hola qué tal todos feliz domingo espero que estén muy bien que dios los bendiga que estén felices y que estén cumpliendo sus proyectos hace rato no pasaba por acá hace rato no grababa vídeos voy con víveres voy para la finquita voy a hacerle una actualizar los animales de cómo está el entorno cómo van los cultivos la casita si no hemos avanzado nada más porque nos tocó parar el proyecto oigan no se imaginan la cantidad de días que llevaba yo sin sentarme aquí para mirar el panorama para relajarme bueno ya estamos a unos metros de llegar a la finca ya estamos a unos pasitos nada más aquí para arriba y para arriba entonces pues nada senté aquí a descansar a relajarme un poquitico miren no se imaginan la cantidad de tiempo que llevaba sin grabar esta escena no se imaginan lo que es volver y ver qué lo que ha sembrado de esta manera en serio qué emocionante volver después de 15 días wow y ver esto así acá el maíz es más demorado que en el pueblo obviamente guau pero está tremendo el trabajo que ha hecho mi padre es excelente bueno después de ver ese maíz tan espectacular aquí les hago la primera toma de mi griselda obviamente como está hermosa que ya dejo de ser esa ternera pequeñita se está convirtiendo en una hermosa novilla hay que pulgarla de nuevo obviamente bueno aquí tenemos ya a mi negrita guau mi papá está poniendo cerca aquí ya está acercando miren dice que va a colocar aquí lulos y tomates de árbol y no sé qué más mi papá está ahorita solo trabajando aquí porque yo estoy en otro lado para poder tener para seguir sobreviviendo y pues nada miren esta hermosura hola mi negrita como estás ya cambiaste o sigues agregado sí que estás gorda también tu ternero está creciendo bastante bueno miren cómo se va a volver griselda en griselda como miren la mamá miren la mamá como está enorme hola ¿sigues? esto acá no se ve muy confiado de ella porque se tira pero bueno está hermosa vamos a buscar a la que nos interesa por ahora que bien mirenla ya está jarla toma esto acá está el lugar más vamos a ir 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 ahí está mi Carlita tiene el lugar más grande pero tampoco es que sea la gran cosa no sé por qué hay tanta demora de ella hola Carla pero sí está más grande el lugarcito bueno así está mi Carlita esto es muy especial poder regresar a este lugar después de tantos días bueno mi gente fue una mañana muy especial estoy aquí en este lugar que es hermoso me relaja también me gusta estarme ahí y pues nada quería decirles que hoy fue un día especial porque pude volver otra vez a mi finquita llevaba muchos días que no podía venir a la finca por cuestiones de empleo pero bueno volver aquí a este sitio de nuevo es muy gratificante y especial y quería compartírselo a ustedes entonces muchísimas gracias tengan un feliz domingo un abrazo para todos chau 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 chau